Otra vez con el tema de la eliminación del ascenso y el descenso. El día de ayer, a través del comunicado oficial extendido por Orregui Sports, Alejandro Irarragorri, presidente de este grupo, retó públicamente a Jesús Martínez para debatir en varios puntos que él estableció a través de este comunicado. Fueron 11 en general. Y bueno, a ciertas personas se les termina una mina de oro. Jesús Martínez, el día que quieras debatir, encantado de hacerlo, pero basta de operar por atrás. Son declaraciones fuertes. Hicimos contacto con un grupo Pachuca y por el momento prefiere que la discusión se centre en los temas de salud, no en el fútbol, responderá más adelante Jesús Martínez. Bueno, nos quedamos todavía con varias preguntas con Sebastián Luri, ex directivo de la primera edición y asesor de la Liga de Ascenso. Sebastián, viste el comunicado de Orregui Sports, ¿qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí, lo vi y bueno, en realidad me gustaría dar mi opinión sobre el tema en general, no en particular sobre el comunicado de Alejandro. Yo realmente creo que esta medida es una medida que le hace mal al fútbol mexicano. El fútbol mexicano en general no supo leer desde hace mucho tiempo la importancia de una Liga de Ascenso fuerte. Si miramos en el mundo, todos los fútbol desarrollados del mundo tienen una segunda división. Fútbol, estoy hablando desarrollado desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico. Países económicamente mucho menos potentes que México también la tienen. Entonces yo creo que el gran error fue no potenciar la Liga. Es verdad que de la manera que estaba no podía continuar, había que darle una vuelta de rosca sobre toda la cuestión económica, pero habría que haber enfocado los cañones justamente para el otro lado. Yo te quiero leer la pregunta, el cuestionamiento 3 dice, los medios de fútbol mexicanos están en extinción. Cada vez somos menos y la multipropiedad ha llegado a niveles insospechados. Hoy no generamos el apetito para que entre cualquier otro, ni la certidumbre para que entre alguien. ¿Tú crees que sea eso o será que no los dejan entrar a su club? Yo creo que es verdad que es un problema conseguir nuevos daños, pero yo creo que el análisis que habría que hacer es al revés. ¿Qué estamos haciendo para que esto no suceda? En el caso de la Liga de Ascenso es clarísimo, ayer lo comentamos muy por encima. Era la única Liga de Ascenso del mundo donde se ascendía, no por la regularidad de un torneo largo, sino después de ganar dos torneos. O sea que realmente la inversión en un equipo de Liga de Ascenso, así como estaba hecho, era una inversión de muchísimo riesgo para cualquier empresario. Y si no tenía otras sinergias de negocio era muy difícil. Es decir, pensemos en todas las ligas del mundo, no había una Liga donde se ascienda en formato de liguilla y menos en dos torneos. Entonces, claro, ahí estábamos poniéndole una traba muy grande en vez de tratar de estimular que nuevos capitales serios se metan en el circuito. A mí me deja muy claro, después del comunicado, varias cosas. Una de ellas, y lo tengo así desde hace mucho tiempo, es que la Liga Mexicana no se termina de definir qué es, hacia dónde va y qué quiere. Siempre dice, quiero ser como la Liga Premier porque es la mejor del mundo. Hoy quiero ser como la MLS porque es muy estable y es robusta económicamente. Me da la impresión, Sebastián, que la Liga MX no sabe qué quiere de sí misma. Sí, bueno, es verdad y de hecho, según los trascendidos, se votó de forma dispar sobre este tema, que es un tema estratégico. Yo creo que llevamos muchos años haciéndonos preguntas por qué no llegamos al quinto partido, por qué México no se convierte en un país donde se desarrollan más jugadores de elite y no nos enfocamos en cuestiones estratégicas como estas o como el valor de recompra que tiene el fútbol mexicano, que, por ejemplo, no lo tienen otros países latinoamericanos. Yo creo que es clave lo que tú dices, Miguel, que habría que enfocarse mucho más en cuestiones estratégicas y hacer un plan que tengan claro todo el medio, qué es lo que se quiere y cómo se ve el fútbol mexicano en los próximos años. Oye, Sebastián, ¿y por qué otras ligas sí pueden tener una segunda división y no tienen el poder económico que tiene la Liga Mexicana? Bueno, yo creo que la pregunta es distinta, Carlos. ¿Por qué nosotros en México no la podemos tener y otras la tienen, no? Sí, sí, perdón. Yo creo que esa es la clave. ¿No hemos sabido incentivar para que esto suceda o no es que no hemos sabido? A lo mejor no hemos leído la importancia que tiene la Liga. Vuelvo al tema de los extranjeros. ¿Cuántos años hemos discutido sobre los extranjeros? Acá de un plumazo se borró una categoría que tenía decenas de extranjeros. La Liga de Ascenso era fundamental para la formación final del futbolista mexicano. La distancia competitiva entre la Sub-20 y la Primera División es abismal. Aquel chico que cumple 20 años y se viene formando por más de 5 o 6 años en unas fuerzas básicas, cumple 20 años y no da el salto a Primera División, si se queda jugando en la Sub-20 se estanca. Y como tú bien sabes, en el deporte el que no compite se le complica mucho. Y esta Liga de Ascenso, que había que mejorarla, era ese eslabón perdido donde podíamos desarrollar y acercar el nivel de competencia del joven. Ahora no vamos a contar con esto. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con esta Liga de Desarrollo. Pero yo tengo mucho miedo que esta Liga de Desarrollo se termine convirtiendo en una Sub-20 bis. Bueno, perfecto Sebastián. Te agradecemos mucho el tiempo. Tendremos, por supuesto, muchas oportunidades para platicar. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Sebas. Le mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a Sebastián Luri. Me queda claro que la Liga MX no ha generado más socios, más inversionistas, porque es negocio de pocos. Pocos de pocos. Y me queda también claro que no saben qué quieren, no saben exactamente hacia dónde van. Y una prueba no es el comunicado, es un día 20 equipos, un año con descenso, otro sin descenso, cambios de franquicias. O sea, hay muchas otras preguntas que le debemos hacer a varios dueños del fútbol mexicano. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.